La Virgen vende y atrae a las masas, hay que llevarla. Nadie sabe si esto en realidad fue dicho, o fue lo que motivó a Miguel Hidalgo para incluir a la Virgen de Guadalupe en la lucha de independencia. Pero no hay duda que esta imagen jugó un papel determinante en el conflicto armado y le valió la simpatía de miles. Ese acto de incorporar a la Virgen de Guadalupe en la independencia, puedes verlo, si lo quieres ver con ojos de modernidad, es el primer acto de mercadotecnia que se da en el país. Porque él sabía que la Virgen vendía y que la Virgen era venerada por todo el mundo. Este es tan solo uno de los aspectos que se descubren en la novela de Eugenio Aguirre, Hidalgo, entre la virtud y el vicio. Un hombre brillante, un hombre luminoso, que en su momento fue considerado el teólogo más brillante de la Nueva España, un hombre que lo mismo se vinculaba con la alta aristocracia nuevo hispana que con el pueblo. Y para ello estudió tres lenguas prehispánicas, él hablaba náhuatl, otomí, purépecha, sobre todo para poder comunicarse con los campesinos y con los indígenas. Blasfemo, jugador, parrandero, pero también culto e ilustrado, se lee en la contraportada del libro. Para este amante de camas ajenas, el hacerse cura fue la perfecta oportunidad para mantener un status quo e influencia social. Hidalgo tiene también su parte oscura, tiene su parte luminosa, tiene su parte de patriota, de ideólogo, de hombre que congregaba multitudes, que pudo montar un ejército de 80 mil personas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tenía disparates. Nadie niega las grandes virtudes del cura Hidalgo. Un gran orador, traductor de francés y sobre todo un humanista a quien la injusticia social le hacía fruncir el sello. Sin embargo, la imagen que tenemos de él es tan vaga que dista enormemente de la realidad planteada por el autor. Era un hombre muy proclive al amor y al sexo y a la fiesta y era un hombre que le gustaba ir a los palenques de gallos, que era jugador, era un hombre que toreaba, que sabía torear. Paralelamente auxilia a los pobres de la tierra, a los marginados, que andaban en los cerros, en las montañas, solo. Y él se iba a confesar a la gente que estaba muriéndose. Visitantes ilustres. Eugenio Aguirre se presenta este 14 de abril en el CUT, Universidad de Tijuana, para charlar con el público acerca de la mítica figura de Miguel Hidalgo. Para La California, Jorge Nieto. ¡Gracias!